Guajalo por tacos o que pedo Tenemos un grito de aquí hasta Tulecán y hasta Guadalajara Pero bien machín en la cuenta de tres Que se sientan Guajaca viejo Una, dos, tres Abre que, apáganme las luces a ver si gritan más con esta Compa Lalo, ya te la sabes Compa Parca, tu también Más vale que alista en el Facebook el teléfono ¿Entonces se llama Balicón? Más vale que alista en el Facebook el teléfono Más vale que alista en el Facebook el teléfono Más vale que alista en el Facebook el teléfono ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!